Bienvenidas, bienvenidos todos a los que se van integrando a este escenario principal de Plaza de Armas en el marco del 26º Festival Zacatecas del Folclor Internacional Gustavo Paquera Contreras. El Gobierno del Estado a través del Instituto Zacatecano de Cultura presenta esta tarde al ballet folclórico del Potosí del Pobach 01 bajo la dirección de Enrique Eduardo del Gadiño Medina. Esta agrupación se conforma desde febrero del 2007 con jóvenes de bachillerato integrado por iniciativa propia para representar a su Estado a nivel nacional e internacional. Su participación se destaca en países como Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Chile. Fuerte el aplauso para recibir a San Luis Potosí. Fuerte el aplauso para recibir a San Luis Potosí. En el centro norte del París se puede encontrar fácilmente en los atrios de las iglesias en los días de fiesta. Los danzantes dedican su día entero a bailar durante el transcurso de estas festividades. La serie de pasos que ejecutan, denominados pisadas, y su indumentaria tradicional tan llamativa y lucida, demarcan una de las características esenciales de la fiesta patronal de su región. Inclusive en el movimiento evangelizador, se relaciona el encuentro de las culturas tlaxcaltecas y huachichiles, de las cuales se desprende el arraigo cultural que originaron las personas de esta población respecto de las manifestaciones artísticas que hasta la fecha siguen replicando. Al sobrevivir al siglo XVI, los huachichiles y los tlaxcaltecas fueron nuevamente criados y enseñados a seguir los aprendizajes de los frailes franciscanos, cambiando con ellos su estilo de vida y sobre todo su religiosidad, adorando así a Dios, a los santos y vírgenes que conocemos hoy en día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La propuesta. La propuesta en escena que a continuación se presenta relata la historia de una mujer aparentemente decente y elegante pero en el fondo sufría por culpa del desamor con el misticismo que ella guardaba se refugiaba en sus miedos reflejados para no envolverse en un amor que a su vez era tan insistente provocando que la mujer cayera a sus pies apartándola de lo que tantos se afirmaba abrieronaba abriendo abriendo la libros y disfrazó la juan. abriendo abriendo su corazón para que ella volviera a creer en el amor amor que se baila y disfruta mística huaxteca. Con él. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Que se escuche fuerte el aplauso para el talento ecluico del Potosí de San Luis Potosí!